Quiero comenzar mis palabras dando gracias a Dios, porque Dios es fiel en todo tiempo. Y si solo creemos que en los días buenos contamos con Dios, quiero que sepan que en los días malos también contamos con Dios. Nuestra familia hoy recibió, por supuesto, un duro golpe al recibir ese veredicto de culpabilidad contra mi esposo, Juan Orlando Hernández, el único presidente que ha puesto el pecho al frente para luchar contra el crimen organizado en el país. Y que al hacer esta lucha frontal contra el crimen organizado, fue víctima y ha sido víctima de una venganza de los mismos narcotraficantes a quienes ustedes vieron pasar a testificar con versiones construidas por los fiscales para poder armar un rompecabezas y una telaraña de mentiras. Pruebas de saliva, donde el mismo infierno se levantó a pactar con los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Hombres violentos, malvados, que asesinaron a miles, a cientos de personas y que despojaron a miles y miles de hondureños en nuestro país. Y eso, por supuesto, no fue del algrado de algunas agencias del gobierno de los Estados Unidos para quienes estos delincuentes trabajaban para asegurar que el flujo de drogas continuara llegando hacia aquella nación. Hoy se concretó una injusticia contra mi esposo, que lo habíamos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Un juicio injusto, al que fue sometido desde el primer día que fue llevado a Estados Unidos, donde fue tratado como un prisionero de guerra. Donde se le negaron muchos de sus derechos. Donde se hizo todo lo posible de parte de un gobierno para que ni siquiera pudiera contarse con la información clasificada para proteger agencias del gobierno de los Estados Unidos, que muy bien saben el trabajo que Juan Orlando hizo para combatir el crimen organizado. Es injusto. Es realmente injusto. Y hoy yo le hago un llamado a todos los presidentes de América Latina. Este es un espejo donde ustedes deben de verse. Y deben de saber quiénes son sus aliados y quiénes no son sus aliados. Porque esto desafortunadamente manda un mensaje, como dijo Juan Orlando hace algún tiempo. Derriba todo el trabajo que puede hacerse de los gobiernos. Porque hoy fue Juan Orlando. Mañana puede ser cualquiera. Cualquiera. Cualquiera que tenga una foto que se tomó con alguien en una actividad política. Cualquiera que tenga una foto que se tomó con los hijos de alguien. Porque esas fueron las pruebas que presentaron. Fotos y fotos. Como lo dije antes, para mi familia es un día duro. Pero yo le dije siempre al pueblo hondureño, voy a estar de frente, dándoles la cara. Hablando la verdad. Y la verdad es que hoy se cometió una injusticia. Solo me recuerda, y no puedo comparar, pero me recuerda cuando Jesucristo fue llevado a un lugar a ser juzgado y donde hubieron unos malvados que prefirieron entregar al justo. Pero Dios sigue estando con nosotros. Y este es el inicio de un camino hacia las alternativas legales que existen y que vamos a continuar peleando. Hasta el último día, en todas las instancias donde nos paremos, vamos a sostener siempre que Juan Orlando es inocente. Y yo sé que el tiempo y la oportunidad legal va a venir para demostrar esa inocencia. El pueblo hondureño lo sabe. No somos tontos. No nos crean que somos tontos. Porque así como no les importó la cantidad de muertos porque eran hondureños, no crean que los hondureños somos tontos. Claro que sabemos. Claro que escucharon durante todo este proceso que no había una prueba, una llamada, un registro telefónico, no había absolutamente nada en contra de Juan Orlando. Lo único que había era el testimonio de hombres violentos, sanguinarios, entrenados por la DEA para delinquir en nuestro país y apoyados por los fiscales del Distrito Sur para poder construir estas narrativas terribles que hicieron en contra de mi esposo. Juan Orlando, hoy no he podido hablar con él todavía. Hablamos en la mañana, oramos y nos pusimos en manos de Dios. Espero tener en un rato la oportunidad de hablar con él como su esposa, apoyarlo hasta el último día. Porque déjenme decirles, me siento orgullosa de él. Estaría golpeado ante una situación tan dura de haber trabajado tanto por este país para hoy recibir una condena de culpabilidad injustamente, en un juicio injusto donde el juez le puso cada obstáculo que pudo. Un juez que desde antes de someterse ya había expresado su opinión y lo había condenado. Pero la verdad va a salir a la luz. No fue hoy, pero será muy pronto. Así que, gracias al pueblo hondureño por estar pendiente. Les pido que sigan creyendo en Juan Orlando. Él no es culpable y ustedes lo saben. Y este juicio, si algo demostró, es que no tenían absolutamente ninguna prueba en contra de Juan Orlando. Y hoy Juan Orlando, cuando terminaba esta audiencia, por lo que me contaron mis hermanas, que ya ustedes reportaron que estuvieron allá con él, se dio la vuelta y les dijo, díganle a Ana que los amo. Y lo siguiente, díganle al mundo que soy inocente. Y hoy yo soy la boca de Juan Orlando para decirle al mundo, Juan Orlando es inocente. Por eso estoy aquí. Porque no tengo ni temor, ni tengo vergüenza. Porque sé quién es mi esposo y sé la verdad que hay detrás de todo esto. En unos pocos días voy a ir sacando más información para que el mundo entero conozca hacia qué nos enfrentamos. Porque el poder de la verdad va a prevalecer. Pero hoy yo le pido a los hondureños, no se sientan avergonzados. Juan Orlando hizo su mejor trabajo por combatir el crimen organizado en Honduras. Y hoy lo que recibe es la venganza de esos criminales. Hoy lo que recibe es una negociación geopolítica. Una venganza. Pero el tiempo nos dará la razón. Así que gracias por estar hoy aquí. Gracias por su comprensión. Sepan que es un día difícil. Pero en medio de todo eso sentí que es importante decirle al pueblo hondureño mi verdad y la verdad de mi familia. Nos duele lo que ha pasado pero nuestra fe sigue estando en Dios. Y de ahí no nos vamos a mover. De saber que Dios puede tardar pero nunca olvidar. Y que la verdad nos hará libres. Que la verdad saldrá a la luz y Juan Orlando volverá. Yo pensé que iba a ser hoy. Yo pensé que iba a ser ahora. Los planes de Dios no fueron esos. Pero en su momento Él estará con nosotros. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga.